Ok, perfecto, entonces ese funciona, lo pueden activar con el ratón si quieren o lo pueden hacer con el dedo, es cosa de ustedes, como van a cargar audio, si se dan cuenta ahorita tenemos nomás unos cuantos efectos cargados, camarógrafo por favor, todo esto está disponible, aquí tienen varias hojas, cada uno de los locutores puede tener su propia hoja, tenemos 10 diferentes hojas y cada una trae su colección de audios, ahora, cómo vamos a cargar el audio, aquí yo les puse un icono que se llama Stingy Audio, me voy a asegurar que sus dos computadoras de producción pueden mandar audio para acá y ustedes pueden hacer sus colecciones de audio en producción, las envían para acá y ya están listas para ser asignadas en cualquiera de los botones, me tomé la libertad de hacer algunos archivos el día de ayer y vamos a darle clic aquí donde dice Stingy Audio, por favor hagan carpetas, no tiren archivos así porque no es un rollo buscarlos, tenemos esta que se llama Sound Effects, vamos a buscar, vamos a buscar este, por ejemplo este que es de Crowd Reaction y lo único que tienen que hacer es pescar este archivo, arrastrarlo y traérselo a un botón acá, lo voy a soltar ahí y listo y ahora quiero escucharlo, ok, entonces así funciona, con cada uno de estos botones podemos poner este de estrellitas, lo vamos a tirar acá y ahí están tus estrellitas, son un poquito bajito pero ahí están las estrellitas, ok, quieres personalizar cada uno de los botones, de cada uno de los botones con color independiente, perfecto, lo único que tienes que hacer, por ejemplo estrellitas, le damos clic derecho y aquí le ponemos poner el color del botón, ok, y vamos a decir que este lo queremos hacer verde, ok, y luego aquí le podemos poner también lo que dice, ahorita por default trae el nombre del archivo, pero digamos que quieres ponerle un nombre personalizado, o le pones aquí donde dice Set Caption y aquí de estrellitas le ponemos estrellitas mamalonas, ok, entonces ya puedes personalizar ese archivo de audio, lo puedes personalizar al nombre que sea más familiar para ti, otra de las cosas que tiene esto, vamos a enfocarnos ahora en la operación, ya estamos claros de que esto, pues son dos monitores, como cualquier otro sistema, este es el que es táctil, pero también reacciona al ratón, tienes varias opciones de reproducción, le puedes poner overlap, cuando le pones overlap quiere decir de que va a tocar un archivo encima del otro, podemos tener este del avión y al mismo tiempo tirar el grito mexicano, ok, tenemos los dos, en cualquier momento tú puedes parar, camarógrafo por favor, pisándole Stop, ok, y tienes otro, otro modo de función que es Fade, básicamente va, si estás tocando algo y tiras otro, le va a hacer Fade al que ya está tocando para darle lugar al nuevo, y vamos a ver cómo funciona, tenemos el avión, el grito mexicano, y el avión desapareció, ok, le podemos poner Stop, y otra de las cosas, este es clásico, cuando quieres hacer, ok, tú le puedes poner que no haga eso, aquí le quité ese botón, mentira, no se lo puedes quitar, ah no, mentira, esto es para cuando se acaba, vuelve a empezar, ok, o si tienes una cama musical, activas este, si activas este, termina y vuelve a empezar, termina y vuelve a empezar, y de otra manera, si no está seleccionado, se va a acabar, ok, en cualquier momento tú puedes parar aquí, ok, pues le pones Stop y va a dejar de sonar lo que esté sonando, y creo que con esto concluimos la sesión de cómo utilizar esta nueva computadora, que va a sustituir a Stinger, y lo estamos haciendo todo en la misma computadora, digamos que algo muy común, que quieres poner un audio de YouTube, perfecto, digamos un audio viral, que estás ocantonando por todas partes, pues no, lo puedes, si te pones WhatsApp Desktop aquí, lo puedes tocar directamente desde tu teléfono, o si quieres, o si quieres tocarlo directamente de YouTube, pues lo pones, lo pones desde YouTube, y vamos a ver aquí por qué no nos aparece el vídeo, por ahí va a aparecer, ahí viene, digamos que quieren oír al Dr. Fauci, que va a estar hablando, todos los audios vienen directamente desde aquí, vamos a poner esto en Q, y no sé por qué no estamos escuchando, que le sube el volumen a la computadora, no, ya lo tenemos aquí, debemos de poder escucharlo en Q, la computadora no está al volumen, no está bien, no está bien, está bien, sí, vamos a ver aquí cómo están nuestros volúmenes, permíteme, creo que es este que lo está impidiendo, vamos a ver si es eso, pero bueno, ahorita vamos a checar, pero nos vamos a terminar ese vídeo, lo vamos a arreglar, y les quería decir, bueno, que lo que vamos a hacer, es de que los audios que están saliendo aquí, van a ser los mismos que van a salir a la consola, de la misma manera que lo hace la botonera, ok, y con esto vamos a arreglar esto, pero estén seguros cuando ustedes estén aquí, esto va a estar funcionando. Muchísimas gracias, buena suerte, si tienen preguntas, háblenle a Georgie.